No recuerdo quiénes fuimos, solo nuestro profundo amor Esta maldición que sentimos, no corrompe nuestro interior Nos hechizaron de pequeños, siendo una pareja feliz Solo recuerdo los sueños, a una terrible emperatriz La maldición que nos separa, algún día nos veremos Para que pueda abrazar tu cara, y así juntos estemos Una maldición le muere a ti La luna saca mi verdadero ser, su luz, mi rostro de bruja respalda El sol transforma mi cuerpo de mujer, en una cabra de pelaje esmeralda De día yo soy un bombano normal, camino solo como un montaraz La noche me convierte en animal, en un cerdo oscuro y vivas La maldición que nos separa, algún día nos veremos Para que pueda abrazar tu cara, y así juntos estemos Una maldición me une a ti Una maldición me une a ti El alba es ese instante, en el que puedo abrazarte El crepúsculo es nuestro amante, en el que al fin voy a besarte Una maldición me une a ti